Música Profe, bienvenido, que gusto tenerla en mi finca Oiga, muchísimas gracias, yo feliz de acompañarla Pero cuéntenos un poquito de su finca, donde está ubicada, como es el cuento Bueno, mi finca está ubicada en la vereda Filo Bonito Corregimiento de Altagracia, en Pereira Rizaral Pereira Rizaral Finca La Unión Música Lo invité mi profe para que hablemos sobre la broca Quiero contarle cómo hacemos nosotros el manejo de la broca en el beneficiario Entre el 83 al 93% del secado al sol de las brocas adultas se nos regresa Y el broca que dejemos escapar nuevamente, ¿para dónde se va? Para los, para el cafetal Para el cafetal, a comer café allá Bueno Liliana, entonces, ¿tiene cafecito aquí ya para lavar? Sí señor, si quiere vamos a ir a lavar Listo, listo Liliana, perfecto Música Ay Liliana, ¿y usted ya lavó el café? Claro profe, usted me llegó de sorpresa, entonces me tocó lavarlo Vamos a hacer el proceso para separar los flotes y las pasillas ¿Y esto cómo se hace? Pues muy sencillo, cuando ya llegó el momento de lavar, echamos agua al tanque La idea es dejarlos unos 3, 4 dedos por encima de la mano para que podamos sacar los flotes y las pasillas Música Así que esa es la culpa y contaminamos muchísimo menos Y otras que se hacen ya otras dos jugadas y listo, queda el café listo Música Música Y recuerde Liliana que lo que tenemos que evitar es que esta broca que ya retiramos del cafetal Se nos regrese para allá, entonces Lili vea, siempre hay unos flotecitos Sí, pero harto, vea Lili, ¿y sabe qué es lo que me preocupa? Que esto que estamos haciendo aquí, muchas familias caficultoras no lo están haciendo en la empresa cafetera Y vea todo esto, todo esto Mejor dicho, mostrémosle por qué no recogemos aquí los flotes y nos vamos a hacer la solarización Y mostramos por qué es que tenemos que sacar estos flotes Música Esto no solamente lo hacemos los pequeños, sino los grandes también Lili, la recomendación es para todos, independiente de que su cafeicultura sea grande, mediana o pequeña Esto es para todos Ahí está la broca encima atacando, es lo que es el café Imagínense en un momento lo que hace para retirar esos frutos de café de allá Y más los que están brocados y dejarlos devolver Y no solo, profe, que cuando vayamos a vender nos lo castigan también Señora, afecta el bolsillito directamente Entonces Lili, como ya sacamos todas estas brocas que estaban ahí metidas ¿Qué sigue aquí? Simplemente irlo y secarlo Y esperar que los estados biológicos que tengan, pues la temperatura ya los acabe Porque cómo le parece que la broca es un insecto pequeñito que tiene muy poca grasa en el cuerpo Entonces se deshidrata muy fácil Por eso el tema de temperatura Caminamos a solarizar Una práctica fundamental para manejo integrado de la broca en el beneficio ¿Qué es solarizar? Las palabras suenan algo como exóticas, como interesantes Pero no es una cosa diferente a que llegue el rayo del sol, aumente temperatura y mate todos los estados que tengamos ahí en la broca Eso es todo Bueno Liliana, cuéntenos pues usted cómo es que solariza Yo cojo estos lotes que saqué aquí Sí Los extiendo en este plástico Los puedo extender en este plástico, ¿cierto? Y los puedo tapar ¿Con otro plástico? Con otro plástico Muy bien Que no me vaya a levantar, le pongo unos ladrillitos ¿Y usted ha visto que sí tiene brocas o no? ¿Sí captura brocas? Sí, sí captura brocas Ahora Lili, ¿será que a alguien le quedan dudas que esto tenga brocas? Yo no creo bro Pero de todas maneras, por si las moscas, como ya se han dicho Entonces venga, miremos aquí Ahora vamos este frutico ¿Qué tiene aquí Lili? Vea Huevitos y brocas Huevitos y brocas Igual ahí tiene la comida Ahí tiene la dormida Si no hacemos algo Que lo que queremos es precisamente Que la temperatura nos mate todos estos estados larvales Pues esta broca puede llegar a adulta Y pin, devolverse al cafetal Lili, es una práctica que no es costosa Es muy económica Que no nos demora tiempo No nos gasta materiales Pero que es fundamental para el manejo integrado de la broca En el beneficio del café La solarización de flotes y pasillas Cerrado, bien amarrado, doble nudo Si miramos por donde miremos, está tapado Ahora, ¿qué sigue? Aquí ya está encerrada la broca Y todos los estados que tiene Los estados biológicos que tiene Empieza a aumentar temperatura Y para asegurar que efectivamente la va a acabar del todo Pues podemos meter esto allí, vean A la marquesina A la marquesina A secar el solar parabólico O lo que tengamos en la empresa cafetera La recomendación, Liliana Es que se haga unos dos días 48 horas dependiendo de la temperatura Por ejemplo, mañana vuelvo y beneficio yo el café Esos flotes los puedo tirar aquí en este mismo coco Lili, sí señora, lo puede hacer Incluso usted sabe que esto Más adelante, una vez termine el proceso de solarización Usted lo puede terminar de secar Y lo vende como pasilla Incluso vea, puede recibir un dinero extra Por eso que se le estaba perdiendo Y que tanto mal le estaba haciendo En la empresa cafetera Profe, ¿le puedo echar agüita caliente a esto O le puedo echar veneno? No hay necesidad ¿Por qué no hay necesidad? Porque usted ya tiene aquí atrapada la broca La tiene cerrada Y la está colocando aquí a alta temperatura De una vez aquí Ya la temperatura está para quemar En sus estados larvales Profe, ¿y en una finca grande Que sale tanto café entonces? Incluso hay unas fincas cafeteras Unas empresas cafeteras Que son de un tamaño muy importante Que la cantidad de flotes y pasillas que sale Es tan grande Que lo puede secar perfectamente En los hilos Lo importante Es cortar el ciclo de esa broca Evitar que esa broca Se nos devuelva hasta el cafetal Lo importante de Lili es que como caficultor Para generar rentabilidad Y evitar que esa broca se me devuelva a los cafetales Lo que debo hacer es tratar los flotes y las pasillas De madera que se llama solarizar ¿Listo? ¿Solarizar cómo? Pues en el coco En el plástico En el silo Dependiendo de lo que yo necesite Y recuerde Lili, familias caficultoras y campesinas Evitar al máximo Que esta broca Que ya retiramos del cafetal Se nos regrese hasta allá Porque una vez que regrese al cafetal Nos va a hacer daños Va a ir a comer café Este es un tip del profesor Yarumo De manejo integrado de broca En el beneficio Solarice los flotes y las pasillas Por una excelente productividad Y una mejor rentabilidad Y una mejor rentabilidad